Luis Almagro respondió a la ola de críticas que enfrenta en Bolivia tras su visita para respaldar la cuarta candidatura de Evo Morales a la presidencia. En un almuerzo organizado por empresarios argentinos, el secretario general de la OEA afirmó que la reelección no es un derecho humano y que su postura sobre este tema no cambió. Dijo también que no tiene ningún instrumento institucional para oponerse a un fallo de la Suprema Corte Boliviana al respecto. Yo, como secretario general de la OEA, no me puedo poner por encima del Tribunal Constitucional, afirmó a su audiencia. Dijo también que carece de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de una votación del Consejo Permanente de la OEA que diga que esa forma de reelegirse es ilegítima. Recordó también que cuatro candidaturas de la región se hicieron legítimas de esa manera. Yo sigo pensando, como secretario general de la OEA, que la reelección no es un derecho humano. Nosotros no tenemos ningún elemento para oponernos a una decisión de la Corte Suprema Boliviana. Como el sistema político jurídico boliviano tampoco tiene ninguna manera, o sea, tendrían que recurrir o haber recurrido a la justicia del sistema interamericano. Esto es la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tener ya por lo menos un fallo, tener un dictamen al respecto. Ninguno ha declarado ilegítimo el segundo mandato de Oscar Aria. Ninguno ha declarado ilegítimo el segundo mandato de Juan Orlando Hernández. Ninguno ha declarado ilegítimo el segundo mandato de Daniel Ortega. Yo no puedo decir, lo que valió para ellos no vale para Evo Morales. Eso sería actuar con dobles estándares. Si mañana hay un fallo de la Corte Interamericana, yo soy el primero en acatarlo y estoy obligado por ese fallo de la Corte Interamericana. Pero hasta tanto no lo haya, o no haya una votación en el Consejo Permanente al respecto. Entonces, definitivamente, mi deber hasta ahora es acatar la decisión de la Corte Suprema Boliviana.